... para tratarse del coronavirus. En las inmediaciones del centro médico se encuentra Javier Vega. Javier, ¿cómo ha sido su llegada? ¿Qué tal, José? Gusto saludarte. Efectivamente estamos aquí afuera del hospital militar Walter Reed, que se encuentra aproximadamente a una hora de Washington D.C., aunque como vimos, el traslado del helicóptero para el presidente Trump fue de algo así como 10 minutos. Quiero mostrarte las imágenes de cómo se encuentra el ingreso de este hospital, un hospital que está en funcionamiento desde inicios del siglo pasado, desde 1909, y desde entonces ha atendido a cerca de 150 mil miembros del ejército, interactivos y retirados. Y comienzan ya aquí a reunirse, como puedes ver en las imágenes, pues algunos de sus simpatizantes. Aquí se han presentado con sus banderas y también los vemos en ambas aceras, tanto en el lugar en el que nos encontramos como en la acera de enfrente, donde también comienzan a congregarse ya los medios de comunicación, un tráfico intenso en esta zona, justamente a partir del operativo de seguridad que se registró por el traslado del presidente. Y como te decía, en este lugar se han atendido, pues no solo a personal militar, sino también a personalidades de un gran tamaño en la historia de Estados Unidos. El propio vicepresidente Nixon, antes de debatir con John Kennedy, estuvo aquí por una infección. Fue dado de alta, pero no se restableció por completo y participó así en lo que fue el primer debate presidencial televisado. Se le dio débil en comparación con Kennedy. Y eso es parte de la historia que tiene este hospital Walter Reed, donde sabemos hay una suite presidencial, donde tiene varios cuartos para que el presidente pueda trabajar, pueda descansar y también tiene un comedor y es donde se le ha recomendado por parte de su doctor, el doctor de la Casa Blanca, el equipo médico que venga hasta aquí, dicen por un exceso de precauciones para que pueda seguir siendo monitoreado en las próximas horas. Por lo pronto, este es el sentir aquí alrededor del hospital, donde, te incito, José, comienza a llegar gente para manifestarle su apoyo al presidente Trump en estos momentos. José. Javier Vega, muchísimas gracias.